Hola, ¿qué tal? Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos hablando sobre la Asociación Música para la Vida y tenemos ahorita como invitada a Viridiana Chávez Ibarra. Viridiana, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera que le platicaras a nuestro público televidente qué es lo que haces tú dentro de la Asociación Música para la Vida. Bueno, actualmente yo aquí en Música para la Vida coordino el área logística del sistema. Esto quiere decir que estoy al pendiente de satisfacer las necesidades que se tengan desde transportes, organización de conciertos y sobre todo ser el puente de comunicación entre el sistema y la fundación y las coordinaciones locales que hay en las agrupaciones. Todas las agrupaciones tienen su coordinación local y entonces ellos se encargan de detectar las necesidades de cada núcleo y ellos pasarme la información a mí para yo poder darle respuesta y solucionar lo que se tenga que solucionar. Oye, una pregunta que no les hice a tus compañeros. ¿Por qué música sinfónica y no rock, por ejemplo? ¿Por qué se les ocurrió esta formación musical? Bueno, actualmente creemos que hay como diferentes espacios ya tanto dentro de la ciudad como en los municipios en los que estamos que ofrecen una formación musical fuera de la música clásica y orquestal. Entonces, nos pareció una muy buena idea acercar a los niños a través de la música clásica y está sucediendo que a través del conocimiento de la música de orquesta ellos tengan acercamiento a otros tipos de géneros. Entonces, creo que fue una muy buena apuesta la música sinfónica. Está muy bien. La respuesta ha sido muy buena. Sí, bastante. Oye, ¿cuántos niños tienen actualmente? Ya me dijeron que tenían como 65 maestros, pero ¿cuántos niños de las distintas comunidades? Más o menos, aproximadamente. Actualmente, en las seis agrupaciones que tenemos, hay alrededor de 500 o 600 niños. A lo largo del año varía mucho la cantidad porque tenemos inscripciones todo el año. Aquí, a cualquier niño que llegue, sea enero o sea diciembre, se le da entrada a la agrupación. También fluctúa mucho por situaciones que tienen que ver generalmente con otras actividades que tienen, como la escuela y las tareas. Pero hasta ahora tenemos entre 500 y 600 niños en el sistema. Ah, excelente. Oye, y en esta parte logística que tú organizas, ¿los conciertos con qué frecuencia se dan? Es muy variable. Ahorita tenemos conciertos tal vez dos veces al mes. ¿Dos veces al mes? Probablemente, muchas veces tenemos más, hay veces en que cada fin de semana o tenemos conciertos más de una vez a la semana. Muchos de los conciertos se hacen en las propias localidades donde se encuentra cada agrupación y en los que nosotros desde acá, de la oficina, no participamos tan activamente. Por eso cada agrupación tiene su coordinación local, que si se solicita un concierto, ya sea para alguna escuela, para algún evento del municipio, de la propia comunidad, ellos atienden esa necesidad. Y entonces hay veces que en un solo día todas las agrupaciones están teniendo conciertos. Y hay otros eventos que se solicitan aquí en la ciudad y que ya aquí, a través de la coordinación logística, de producción y musical, se decide, no, pues esta vez vamos a traer a la banda de Venado o a la orquesta de Villa de Reyes, dependiendo también de las actividades que se encuentran en sus núcleos. Ah, excelente. Oye, y a ver, sí, entendí bien. ¿Ustedes adquieren los instrumentos y se los prestan a los niños? Sí, es parte a ellos. Para formar parte de música para la vida de cualquier agrupación, únicamente necesitan llegar, llenar una ficha de inscripción, ir con sus papás y se les da todo de forma gratuita. Los clases con los maestros que son de buenísima calidad las clases, maestros muy comprometidos, el instrumento se les presta. Todo el tiempo que ellos estén con nosotros, pueden hacer uso de instrumento, lo único que se les pide es que firmen un vale de resguardo, que se hacen responsables del bienestar del instrumento, se les explica cómo cuidarlo, cómo limpiarlo y lo pueden usar mientras estén dentro de alguna agrupación. Bien, ¿y cómo convencieron a la gente de las comunidades de participar en el proyecto? En realidad, en las comunidades en las que estamos, como primero se hace un diagnóstico que tiene que ver con... En los municipios en los que estamos, que generalmente es muy baja o nula, y también dependiendo del contexto y situaciones de vulnerabilidad de las comunidades, entonces cuando llega MUBI a una comunidad, sí se tiene que hacer un trabajo de difusión y que la gente lo conozca, sin embargo la gente tiene muchas ganas en cuanto saben, va a haber aquí una agrupación donde se les va a enseñar a los niños a tocar música, llega muchísima gente, está el caso de La Pila, donde el día en que se presentó el proyecto y se hicieron las inscripciones, se esperaba que llegara alrededor de 150 personas, y llegaron más de 300 niños queriendo tocar un instrumento, entonces las ganas de la gente de tener un proyecto así, es la base para que nosotros tengamos muchos niños. Correcto, y el coordinador del grupo, ¿cómo lo eligen? Los coordinadores locales tienen un perfil más social hacia lo humanista, en algún momento se tenían como coordinadores también a músicos, y estaba bien, pero siempre faltaba como esta parte que estuviera más al pendiente de las necesidades sociales, entonces tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, yo estuve como coordinadora de la agrupación de Villa de Reyes, yo soy antropóloga, entonces eso, el perfil humanista es lo que más se busca para estar a cargo de alguna agrupación. Oye, ¿y tú dónde te formaste? Yo me formé aquí en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Ah, muy bien, excelente. Pues mira, mira que es importante el trabajo que realizan los psicólogos, y muy importante el trabajo que hacen en la asociación. Y cuando tú ingresaste a la asociación, ¿cuántos grupos había? Si mal no recuerdo, había seis, estaba la Orquesta Sinfónica de Villa de Reyes, la de Ciudad Valles, la de Matehuala, estaba la banda de Venado, la banda de Charcas y la banda de Moctezuma. Oye, platícame un poquito del coro de Soledad. El coro que está en Valle de la Palma, es nuestra agrupación que tiene, de la que se abrió más recientemente, ahí es una situación muy bonita porque los niños de esta comunidad son niños más pequeñitos, que igual van de lunes a viernes a sus clases. Es un coro en movimiento, lo cual ellos tienen su clase con el maestro de coro y además tienen su clase con una maestra de teatro, que con ellos trabajan pues todo lo que tiene que ver con la expresión corporal, ¿no? Entonces, aparte de cantar como en cualquier coro normal, expresan lo que están cantando a través de su cuerpo. Ah, excelente. ¿Y hay algún otro coro o es el único? Está también el coro de Ciudad Valle. Un poquito más pequeñito, no hay movimiento, el coro está en el mismo lugar y en la misma sede que está la orquesta. Llevan las dos actividades a la par. ¿Y un niño puede participar en el coro y en la orquesta o no? Generalmente no, porque las dos requieren mucho tiempo de preparación. Entonces, también, si de por sí todos los niños que están con nosotros tienen sus actividades en la mañana y por la tarde, más las tareas, sí preferimos que le puedan dedicar tiempo únicamente al instrumento o al coro. Bueno, y la organización de estos conciertos que dice que es, bueno, con bastante frecuencia, yo creo que es un excelente estímulo para que el niño siga, continúe y porque se está viendo los resultados de su entrenamiento, ¿no? Sí, la verdad es que a los niños les encanta, sobre todo, poder conocer otros lugares. Entonces, incluso, para cuando tenemos algún concierto fuera de sus comunidades, te digo, se hace la selección dependiendo de qué tipo de repertorio quiere que se toque del evento que se nos ha solicitado. Y también, para nosotros es muy importante no solo el desempeño musical del alumno, sino también en lo social. De repente, sí es como un premio para ellos poder participar en los conciertos. Entonces, de repente, si alguien lo ha estado faltando mucho, no le está echando muchas ganas, no se anda aportando también, a veces no pueden participar en los conciertos. Sí es para ellos un premio poder participar en los eventos. Bueno, pues agradecemos mucho su atención y les recordamos que, si quieren algún comentario, por favor envíenlo a nuestras redes sociales cuya dirección electrónica parece importante. Gracias.